Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video de Crypto Basics. En este tutorial, vamos a aprender cómo cancelar Coinbase One utilizando su aplicación móvil Coinbase. Puedes cancelar tu suscripción a Coinbase One directamente a través de tu cuenta, así que a continuación te explicamos cómo hacerlo. Primero abre la aplicación de Coinbase y asegúrate de iniciar sesión en tu cuenta. Después de iniciar sesión en tu página principal, haz clic en el botón Waffle en la esquina superior izquierda. Una vez que lo hayas pulsado, haz clic en la opción Coinbase One bajo Trade Crypto. En la siguiente página, simplemente pulsa en gestionar suscripción y pulsa en cancelar suscripción. También tendrás que confirmar la región para la cancelación y podrás cancelar tu suscripción a Coinbase One directamente desde tu aplicación utilizando el dispositivo móvil. Así es como se hace fácilmente. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Volveré en el próximo video. Gracias por vernos.